Amigos, se ha filtrado la nueva colección de Tiny Toons en Sabritas Regresan los tazos a Sabritas Ahora solamente no habrán tazos en los Wallah, también habrá en los Sabritas Se ve que serán 100 diferentes Y espero que metan materiales bonitos como Shiny, Crystal, Metal Y sobre todo los Prismatic que son muy hermosos Estoy emocionado y esperen muy pronto una apertura masiva en el canal Suscríbanse, denle like, compartan Porque una gran colección está por venir Y vamos a ver los diseños que están por aquí abajo Que están un poco raros Y hoy, ah, bueno, pero bueno Están bien raros, no es lo habitual de los Sabritas Tiene tazos y todo eso, muy bien O tal vez, no puede ser No puede ser, no puede ser Hoy es 28, ¿verdad? Me hicieron inocente Pero no seré inocente yo solo Haré este video y verá mucha gente Feliz día de los inocentes Jejeje